La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba presentó un informe sobre el papel del régimen castrista en Cuba, el que ha tenido sobre la crisis política y humanitaria en Venezuela, con el nombre Cubazuela, crónica de una invasión cubana. Y describe a Venezuela como un estado fallido, controlado por un grupo criminal, vinculado al narcotráfico y el terrorismo transnacional, que cedió su independencia nacional a Cuba. Y el régimen estableció ya un modelo de dominación colonial moderna. Ha cedido territorio a grupos criminales y extranjeros, agrega el informe, y cita a las FARC, el ELN y Hezbollah, donde se han instalado laboratorios para la producción de drogas. Y por ello, dice, la situación en Venezuela es sin precedentes. No se trata de un estado independiente y soberano que controla su territorio nacional, protege el bienestar y la seguridad de sus ciudadanos y vive en paz con sus vecinos. Agrega, las instituciones del estado han sido transformadas en perpetradores de una empresa criminal. Víctor Hugo Hacha es el director de investigación de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba y nos acompaña desde Miami para hablarnos de las recomendaciones que tiene este informe. Pero primero, bienvenido y preguntarte, ¿a dónde han llevado ya el documento con las recomendaciones hasta ahora? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la oportunidad. Este documento es un estudio académico llevado a cabo por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, de la cual me cabe el honor de ser el director de investigación y extensión académica. Este documento, que se apoya en testimonios, en evidencia contrastable y absolutamente confirmada, ha sido presentado en el Congreso de los Estados Unidos. Y ha tenido, debo decir, una excelente recepción en ambos extremos del espectro político representado en el Congreso. Porque uno de nuestros propósitos es mostrar hechos sin ningún tipo de condicionamiento, sin ningún tipo de sesgo. Y eso es, gracias a Dios, lo que hemos sido capaces de realizar. Lo que ustedes aportan en el momento actual, cuando ya estamos hablando de una estrategia de la Casa Blanca para buscar una transición pacífica en Venezuela, nos interesa, y nos interesa para entender cuánto de la estrategia actual incluye recomendaciones o incluye medidas que ya ustedes han recomendado y cuánto realmente no se ha abordado esta parte de la que ustedes hablan. Bueno, lo primero que hay que señalar es que cuando se está discutiendo, debatiendo, una potencial intervención externa, generalmente se cae en el reduccionismo de limitarla a lo que potencialmente pudiera hacer o dejar de hacer los Estados Unidos. Hemos podido establecer en los hechos de que en Venezuela ya hay una presencia extranjera considerable y el componente más importante, más relevante y más influyente es el contingente cubano. De acuerdo a los datos presentados por oficiales del propio gobierno cubano, estamos en un estimado de entre 20 y 23 mil efectivos. Muchos de ellos están infiltrados dentro de las llamadas brigadas médicas. Esto de por sí ya constituye una flagrante violación de derechos humanos, una revictimización de personas que ya han sido sometidas a trata y tráfico, que son forzadas, como lo reflejara el New York Times, a realizar labores de proselitismo e inclusive potencialmente actuar como escalón de apoyo para futuras operaciones de orden paramilitar, a que además se los use de cobertura para acciones de inteligencia contra inteligencia y represión. A este contingente habría que añadirle lo que testimonios presentados en la Organización de Estados Americanos han demostrado la presencia efectiva de militares, de fuerzas especiales cubanas, que han penetrado cada una de las instituciones relevantes del Estado venezolano y que en muchos casos son responsables y perpetradores de violaciones de derechos humanos. ¿Qué me dice del lado no lícito, de las operaciones no lícitas, cuando Washington está buscando ahogar, impedir más llegada de dinero de dólares a las arcas del gobierno del cuestionado Nicolás Maduro? Esa es una excelente pregunta. La comunidad internacional, los propios Estados Unidos, se han sorprendido al ver la resiliencia, la resistencia del régimen de Nicolás Maduro a las sanciones formales y la respuesta a eso está abordada también en el estudio. La segunda más importante fuente de ingresos para este régimen es el circuito de lo ilícito, predominantemente narcotráfico. Esto también está apoyado en evidencia contrastable que ya ha sido probada y demostrada en cortes federales en los Estados Unidos. Y aquí vuelve nuevamente a ser relevante el componente cubano, porque al facilitar estos circuitos del ilícito, no solo se facilita la supervivencia del régimen, que de esta manera puede sostener y pagar a los colectivos, a los militares, entre comillas, leales al régimen, sino también se transforma en un hub para organizaciones extrarregionales, para actores extrarregionales que con estos recursos son capaces de adquirir capacidades que antes no tenían. Y esto es peligroso para la seguridad estratégica de la región y para la seguridad de los Estados Unidos. ¿Y es un área que no ha cubierto aún la estrategia estadounidense? No es un área que haya sido contemplada, porque el reconocimiento de este hecho, y esto está contenido en las recomendaciones, es que con lo que estamos lidiando en Venezuela es un animal totalmente nuevo. Como usted muy bien lo decía, esto no es un Estado actuando dentro del margen de las convenciones del derecho internacional público, ya no es ni siquiera una organización política a la cual se le pudiera atribuir algún rango de legitimidad. Es básicamente el caso de un Estado, en el concepto clásico desfaliano, tomado por una organización criminal. Si la comunidad internacional reconoce ese hecho, si los Estados Unidos reconocen ese hecho y aplican, por ejemplo, en los principios del derecho internacional la convención de Palermo, sería mucho más difícil para el régimen continuar sobreviviendo, reprimiendo y agravando la crisis humanitaria y el desastre que se ha creado en Venezuela. ¿Qué implica esta convención de Palermo para tener claro qué es lo que falta hacer? Si usted reconoce la condición de la organización que controla los destinos y las decisiones de la República de Venezuela como una organización del crimen transnacional organizado, usted puede, en el caso del derecho internacional público, coartar realmente su capacidad de actuación financiera y en el ámbito de la ley federal de los Estados Unidos, procesarla, perseguirla con esos instrumentos. El efecto inmediato, y es parte también de las recomendaciones, sería que corporaciones, estados o individuos que colaboren en el circuito financiero, la triangulación de recursos y el lavado de dineros para esta organización criminal serían tratados como cómplices de la misma con consecuencias que, creo yo, empresas rusas, chinas o de otras procedencias no estarían dispuestas a enfrentar, si es que continúan, vuelvo a repetir, facilitando las transacciones financieras de la organización de Nicolás Maduro. Hugo, ¿será por eso entonces que en algunos puntos o en algunos debates periodísticos y de analistas hay una percepción como que empieza a sentirse una especie de derrota en la estrategia internacional para provocar la transición de gobierno en Venezuela? Precisamente esto que está usted diciendo, la falta de actuación en este otro lado que es cubrir el lado ilícito, ahogar de recursos por este otro lado que es el lado de las actividades ilícitas? Efectivamente, uno de los problemas es que generalmente las organizaciones del mundo de lo ilícito son mucho más rápidas, mucho más adaptables y en este sentido mucho más innovadoras en su proceder. Para los estados formales, para los representantes de los estados formales, es difícil esta comprensión. Le doy un ejemplo en proyección. Dos años atrás nadie quería tener ningún tipo de contacto con Bashar al-Assad. Después de que el propio Bashar al-Assad renunciara al control efectivo territorial, limitándose única y exclusivamente a las áreas urbanas importantes, reteniendo a través de movimiento ilícito la capacidad financiera para pagar a las unidades militares leales y sostenido por aliados estratégicos de orden político, Rusia, Irán, China, Bolivia, Nicaragua. Fíjese cómo se repiten los actores, fue capaz de capear la crisis y hoy día ciertos líderes en el concierto internacional vuelven a mencionarlo como un factor para la reconstrucción de una Siria que pueda recuperar el flujo de ciudadanos que salieron en esa crisis de refugiados. Hoy Venezuela, que está a punto de alcanzar en la cantidad de venezolanos que han tenido que abandonar su patria a las dimensiones de la crisis Siria, es el modelo en el cual se mira Nicolás Maduro entendiendo que si retiene esa capacidad financiera generada por los circuitos de lo ilícito, puede, con ese respaldo político y a menos que la comunidad internacional comprenda lo que debe hacer, sobrevivir el momento. Bueno, por eso la relevancia de entender hasta dónde ha llegado este documento, en manos de quien está, en vista de que parece el principio de una solución que se pueda llamar así solución, pasaría por resolver este, trabajar en este otro lado. Gracias, Hugo. A usted las gracias. Un privilegio.